Vamos a ver el video, 3, 2, 1, ¡grabajo! Tengo mis manos limpias, llenas de polvo y barro Con olor a cigarro Tengo mis manos sanas, llenas de cicatrices Son pobres como dicen Me asomo a la ventana Quiero irme de viaje Tocando la guitarra Contemplando el paisaje Me gusta la voz La pandemia y la libertad A veces me equivoco Y no hay vuelta atrás Pero yo, pero yo, pero yo Tengo mis manos limpias Tengo mis manos limpias Tengo mis manos limpias Tengo mis manos sanas 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 Gracias.